Alexander Callens En los últimos días, el nombre de Alexander Callens ha sonado en todos los medios locales e internacionales, y es que este jugador chalaco ha logrado obtener el título de campeón de la MLS con su equipo en New York City Football Club. Alexander Martín Callensacín nació en el Callao un 4 de mayo de 1992, llegando a convertirse en una joven promesa del fútbol peruano. Inició su carrera en las divisiones de menores del club Sport Boys, y un 18 de abril del año 2010 hizo su debut en el fútbol profesional en el mismo club, jugando por dos temporadas. En el año 2010 jugó 24 partidos anotando un gol, y en la mitad de la primera temporada del año 2011 estuvo en 7 encuentros, donde lamentablemente no tuvo goles. Para la segunda parte del año 2011, Callens se emigra a otro equipo y se va al Real Sociedad B de España, donde estuvo desde el 2011 al 2013, y en el año 2013 pasó al Real Sociedad, donde también estuvo por dos temporadas. Ya para el año 2015 se fue a otro equipo español, esta vez Numancia, donde hizo 39 partidos durante las dos temporadas que estuvo en el equipo. Callens en el año 2017 emigra a la Liga Norteamericana, estando en el New York City Football Club, donde ya juega por seis temporadas hasta la actualidad, y donde el pasado 11 de diciembre jugó la final del campeonato de la MLS contra Portland en un partido que durante sus 90 minutos estuvo parejo, y por lo cual se tuvo que llegar a una tanda de penales, siendo Callens el elegido para patear el penal decisivo, que haría que este equipo de Nueva York logre coronarse como campeón de la MLS. El obtener este título hizo que el peruano logre el reconocimiento de parte del alcalde de la ciudad, otorgándole las llaves a este equipo campeón, y siendo Callens por supuesto quien lo reciba. Además de recibir las felicitaciones de diversos jugadores y también del club esporvores. Otro dato importante es resaltar que Callens también es un jugador de la selección peruana, estuvo en la selección sub-20 desde el año 2011, teniendo un partido jugado frente a la selección argentina que terminó en derrota por 2-0. A los 21 años le tocó debutar en la selección mayor en un partido amistoso ante la selección mexicana, además de ser convocado para los partidos de la Copa América tanto 2019 como 2021, jugando en esta última los 5 partidos. En resumen, Callens ha jugado 25 partidos con la blanca y roja y anotando un gol. Sin duda podemos decir que gracias a su trabajo, Callens ha logrado cosas importantes en su carrera futbolística, y hoy a sus 29 años tiene un título a su favor. Y es por eso que podemos decir que al igual que muchos medios lo rescatan, como uno de los mejores jugadores que tiene la MLS. ¡Felicitaciones Alexander y sigue cosechando trunfos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias!